Música Por algunas horas fue cerrada la circulación de la avenida Bicentenario entre las calles Riva Palacio y Constitución de este municipio de Tezután luego de que un muro de contención que fue hecho a base de costales de tierra se viniera abajo, esto ocurrió antes de las 18 horas de este sábado 23 de abril por fortuna no hubo lesionados luego de que trabajadores de la construcción se abocaran a rellenar costales de tierra que posteriormente fueron colocados como retén o muro de contención en el lugar que usted observa precisamente a través de imágenes pues el movimiento se vino abajo al lugar llegaron elementos de protección civil municipal así como de seguridad pública local y por ello acordonaron el área y no hubo precisamente paso vehicular por la zona en referencia avenida Bicentenario entre las calles Riva Palacio y Constitución se sabe extraoficialmente que el predio pertenece a Manuel de la Sierra y en la zona sólo hay dos tramos de muros de contención hasta la parte alta del talud que fueron construidos a base de costales de tierra y y y y Gracias por ver el video.